Hablemos de política, ciencia y religión, del sexo, negocios e inmigración, de extraterrestres, del cine y del perdón, del crimen, tu vida y tu profesión. Yo quiero escuchar tu propia opinión, no es para saber quién tiene razón. Compartir es crecer, es ver a nuestro mundo, de tu perspectiva y la mía, desde lo más profundo. Hablemos de política, ciencia y religión, del sexo, negocios e inmigración, de extraterrestres, del cine y del perdón, del crimen, tu vida y tu profesión. Yo quiero escuchar tu propia opinión, no es para saber quién tiene razón. Compartir es crecer, es ver a nuestro mundo, de tu perspectiva y la mía, desde lo más profundo. De tu perspectiva y la mía, desde lo más profundo.